¡Jorge! ¡Qué bueno que llegaste! ¿Puedes tirar la basura, por favor? Soy Orlando Bueno, lo que sea. Puedes tirarte atrás. Las necesitamos Está bien Está bien ¡Orlando! ¿Qué es esa cara que dije que fueras a tirar la basura? Soy Nacho Ay, bueno, Nacho, Jorge, Orlando, lo que sea Pero Ron me dijo que fuera a bajar esos... Mira esto, te dije que fueras a tirar las bolsas de basura Ay, yo voy. Nacho, quinta vez ¡Daniela! ¿Qué pasó, Nacho? Soy Yorkie. Oye, no hay papel y me quedé a media ¿Qué quieres que haga? Ah, olvídalo. Ahorita no entierro Oye, por cierto, la leclina está tirando agua La basura No me pueden culpar a mí por lo que pasó Nadie los diferencia. Son igualitos los tres Güey, llevo cuatro años en que parió Cuatro años, güey No merezco tanto reconocimiento y respeto O que se aprendan mi puto nombre Son mamadas, güey Pendeja su cabeza de Daniela, ni nos parecemos Ron sí sabe diferenciarnos Él sí es May Ah, chinga Esta madre tiene agua Y fierro No es tan difícil diferenciarlos Orlando es el de la barba de vagabundo Nacho es el galán de balneario Y Yorkie es el que siempre usa ropa de manda Sí, quedé de ver a una amiga para ver una película Es una cita Me quedé dormido Pero me dio la impresión de que llegó, me vio y se fue Y lo entiendo, ¿sabes? No todo el mundo está listo para el amor Y a veces El amor puede asustarte, ¿no? Quizá me vio y pensó en la vida junto que podríamos tener Pues la verdad no soy mucho de hacer bromas Soy más bien alguien de ayudar O sea, me gusta mucho ayudar a las personas Por ejemplo, ayudé a Nacho Le di un mejor look Ahora se ve más joven Se ve más vivo A Yorkie A Yorkie lo ayudé bastante Le expliqué que el búho que se para allá afuera no es una bruja A mí le expliqué que es más fácil lavar la ropa a máquina que a mano Cris ¿Qué? ¿Y el detergente? ¡Y la cena! ¡Yorkie, Yorkie, Yorkie! ¡No, no, no! ¿Qué estás haciendo? Pues metiendo la ropa a la máquina, como me dijiste Ay, Yorkie No me voy a perdonar si haces esto No puedes meter la ropa ahí Sin antes echarle un poquito de suavizante Son dos tapitas para que no te quede dura la ropa Ay, muchas gracias, amigo No, mami ¡Qué buen mai! ¿Qué tranza, amigo? ¿Qué tranza? ¡Ay, ay, ay! ¿Y esa barbita? Ya fue, hermanito ¿Por qué? Por el coronavirus, ya ves que hay que tomar sus precauciones, ¿no? Esa pinche gallina culera me andaba pegando los piojos ¿Qué tienes, güey? Pues es que Baribel está enferma ¿Cómo que enferma? ¿Estaba sana? Sí, pero Orlando le empezó a acariciar y le salieron como ronchitas Y la llevé al doctor de animales Ya, güey, se va a poner bien Vamos, güey, te compro ropa aquí en la plaza Anda No sé qué es peor Que le puso Nacho Morena así Que quemó la ropa de Orlando ¡Yorky! Esa madre O que ahora sí es imposible diferenciar a los tres Tengo que hablar con Ronald Bonitas horas y llega Ronald De verdad Gracias Es que hoy quise llegar más temprano porque yo A ver, a ver, a ver A mí no me quieres ver la cara de tonta, ¿eh? A ver ¿Le bajas a tu pedo dos rayitas? No eres ni mi mamá ni mi esposa No sé qué te pasa Eres la productora del canal Así que no te quieras pasar De qué, de qué, de qué, de qué A ver, dilo, Ronald Dilo ¿Tú sabes cómo vive tu equipo? ¿En qué condiciones estamos? Y ya comimos ¿Sabes cuál es mi helado favorito? Pestache No, Ronald es el colmo Chocolate Ronald, chocolate Es mi helado A ver, a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene? Es que Cristian se portó muy mal Y de verdad Ya no lo aguanto Le puso un bigote de Hitler a Orlando No sé Y luego quemaron la ropa Y hubo humo Y ya tuve que venir a arreglar todo Ya no puedo Yo hablo con él Yo lo castigo Termina de arreglarte Y vamos a comer sushi Ay, lo dices por decirlo No, en serio Mira ¿En serio? Sí, mira ¿Quién la quiere? Tú ¿Quién es la mejor productora? Yo Sí Ándale Tú tranquila Permiso, eh Perdón que los... ¿Qué haces acá, güey? Mi jabón acá Me estaba bañando de volada No, no No, a ver No, ¿qué haces? Estoy bañando, güey ¿Cómo que qué hago? ¿Por qué te estás bañando? ¿Por qué te estás bañando? Soy muy limpio, güey ¿Qué quieres que no me bañe? ¿Qué chingas? A ver, güey No, tú no vives acá Sí, ¿cómo no voy a vivir aquí? Pues me estuve bañando No, padre A ver, Yorkie vive aquí En lo que encuentra donde... Sí, por eso Yorkie y yo vivimos aquí No, pero en lo que Yorkie encuentra Y después se va Yo en ningún momento te dije Que tú podías vivir acá No, güey Pues si te entregue el Rose en cinco días Güey, se está tirando el agua O sea, no manches No seas inconsciente Hay gente que no tiene agua, güey Me voy a bañar Pero el Rose no era por eso No, por eso, por eso Ahorita me voy a bañar Aparte, compré el gas El gas para el boiler Para que se puedan bañar Si quieren cocinar, bañarse Lo que quieran No es nada más mío Es de todos Esto es de todos, ¿va? ¿Cómo vamos a bañar? Ahorita seguimos hablando de esto Es que se está tirando el agua, güey Y no está chero Con permiso, ¿eh? Ay, qué caliente ¿Qué pasó, campeón? ¿Cómo estás? Bien Oye, fíjate que voló Tu productora conmigo ¿Y qué te dijo? No Tú dices que te estás portando mal, cabrón Miente ¿Sí? Sí Pues sí, pero Pues es que Está como muy estresada Y la neta Creo que ya tiene bastante carga Ahorita tu productora Como que te estés portando así, güey Entonces, la neta Voy a tener que castigarte Severamente, güey Mira, no le hagas caso A esa pinche vieja loca Sí Yo sé Tú sabes Yo sí, sí Está loca Ah, no paro, güey La neta, ya sabes Cómo se me pone encima Te voy a tener que suspender Una semana, güey Lánzate A Costa Rica Te me vas Por tiempo indefinido Del canal Y no te quiero ver cerca Te doy dinero, güey Para que te la pases bien allá Una semanita, güey Igual es Güey, pero ¿qué voy a hacer una semana en Costa Rica? No es mi problema, jovencito No me interesa No me interesa ¿Qué vas a hacer en este tiempo? Te compré unos juegos de Switch, güey Vienen el Smash El Arms Y el Mario Party Ah, ¿y el Mario Kart? Sí Pues ya te compré la Switch Con eso le haces, ¿no? Pues sí Así que espero que esto te sirva de elección ¿Entendiste? Sí Hay tres cafés en Costa Rica Ok Hombre, si necesitas algo me dices Largo de aquí No quiero verte Fuera de mi lista, jovencito Güey, me diste dos mil pesos Ahora que te deposito más Ok Me lleva la auténtica verga ¿Qué tienes, Chris? Mira, en primeras Ron me va a mandar una semana a Costa Rica Pero mira, ¿qué dice aquí? O sea, sí compró el boleto en primera clase Pero me pidió pasillo Él sabe que a mí me gusta la ventanilla Y no es la primera vez que me lo hace en un vuelo Te lo juro ¿Te caga tener que viajar a un lugar que no quieres? ¿Y todo mal planificado? Jorge 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 Tu madre está muy mal Sigue empeorando Y tu hermana no mejora No le cede la fiebre Yo no puedo bajar al pueblo Necesitas ir Para que reciba atención médica No te preocupes, abuelo Yo me encargaré de que mi hermanita Llegue con el doctor Aquí hay un poco de leche Y pan Llévatelo Ustedes lo necesitan más que yo Qué muchacho tan valiente eres Anda Ve Antes de que salgan los lobos Y feliz cumpleaños, Jorge Yorki 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 Sí, sí, sí me caga Ajá, pero tú ¿Qué pedirías en el vuelo? ¿Pollo o salmón? Yo creo que esta situación De los Kardashian Café Es mi oportunidad De sobresalir Ser proactivo Y demostrar Todo lo que puedo aportar Al canal Y por algo se empieza ¿No? Tros, ¿le puedo ayudar tantita? Pues ahora ninguno tiene barba Pero ya se me ocurrió un plan Para diferenciar al Orlando 1 Del Orlando 2 Del Orlando 3 Y listo Así sabremos cuál es cuál ¿Con un cascabel? Sí, sabremos quién está por llegar Y quién es cada uno de ellos Ok Pero o sea, cada cascabel suena diferente No Ok, pero O sea, entonces ¿Cada cascabel tiene como una frecuencia distinta? No Ok, entonces ¿Cómo distinguimos quién tiene qué cascabel? Pues no sé si funciona Nunca había tenido que oír tan bonito Bueno, ya sabemos que ese es Yorki Daniela, esa es una solución pendeja y sin sentido Bueno, bueno, bueno ¿Y tú tienes una solución mejor? Pues Para hacerte franco Sí Y listo Así sí podemos diferenciarlos a los tres Esta sí es una solución práctica Y efectiva No lo de los cascabeles Esa mamada, ¿qué? Espérame ¿Me estás diciendo que esperas Que nosotros vengamos todos los días Con la cara pintada? Porque ustedes Cerdos insensibles Son incapaces de diferenciar Uno Del otro Sí ¿Y nos van a pagar la pintura? No ¡Pendeja por cabeza! Siempre son las mismas mamadas Uno puede comprar un puto elote Porque llega a tu jefa Y te lo tira al perro, güey No mames Al perro, güey ¡Ay, verga! Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el grupo de Primero A Con la exposición titulada ¿Cómo diferenciar? Y en esa exposición Aprenderán los puntos Para poder diferenciar Sí, Daniela ¿Por qué no vino nadie más? Eres la única culera Que me sigue diciendo Yorki Llevamos cuatro años De conocernos, Daniela ¡Ay, ay, ay! Estás exagerando A ti te diferenció Perfectamente, Nacho Ya, ya, ya Para de tu exposición Estamos aquí para enseñar Preguntar Y aprender ¿Ok? Nuestro primer personaje es Orlando Orlando generalmente es barbón Tiene la barba más amplia Mucho más que yo Tiene una barba muy espesa Es moreno Como el 80% de la población en México Es de la ciudad de México De Tacubaya Vaya, vaya, Tacubaya Si uno conoce De ahí es Orlando Usa gorras Tiene una amplia colección de gorritas Le gustan mucho las gorras Vamos a ampliar un poco más de información Orlando es que roba Es el que se droga Huele feo Ha tenido problemas con la ley Además, últimamente incomodado todos con su aspecto La gente no lo quiere en realidad Pero le hablan por lástima Ya, ¿no, güey? Sí, perdón Sí, tiene razón El siguiente en la lista Yorki es de Oaxaca Tú, Daniela, eres de Oaxaca Tú eres de Oaxaca, Daniela ¿De dónde es la de la Getza? De ahí, Oaxaca ¿Vale? Tiene frases como Pendeja tu cabeza Tiene una gallina Maribel Guardia De la cual no vamos a hablar mucho ahorita Por cuestiones personales El vestido de manta Se quemó toda su ropa Y ahora viste de forma normal Y lo más importante, Daniela Es oaxaqueño Ron es de Oaxaca O sea, de donde se fundó el canal, Daniela Tú eres de Oaxaca Tú lo conoces de años atrás Vamos al siguiente diapositivo, por favor Galán de Balneario Nacho, mucho gusto Soy un poco ahorrador Hay quien diría que soy tacaño Segundo punto Tercer punto Soy de Nezahualcódeo ¿De Neza? ¿Y yo soy de Afganistán o qué? ¿Quién es ser de Neza, Daniela? Yo he vivido 27 años de vida en Neza Ay, nadie sobrevive en Neza No pasen de los 20 años ¿Cómo crees? Daniela 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 Estamos para aprender Pero tampoco inventes O sea, Nezahualcódeo no es un lugar tan violento No es como si fuera Tacubaya Tacubaya sí es taculero Mátanos No mames, aguanta vara, güey Por comentar si así han matado más cabrones Además, culero Oaxaca, güey Pendeja tu cabeza Oaxaca tiene tradiciones y comida Ustedes pinches tacos de perro Si pendeja tradiciones las de sacar La verdad, a balazos, perro Que se vea, pues Este machete no solo es para traer morritas Ah, va, va, banda Güey, güey Chiles, soy de Neza Y no le tengo miedo a la muerte, culeros Cuando digo que no le tengo miedo a la muerte Es en serio, cabrones ¡Jalen lejos de su puta madre, cabrones! Y bueno, después de la exposición Ahora es muy fácil diferenciarlos Jorge es el el brazo roto Orlando es el la silla de ruedas Y Nacho es el el collarín y la andadera Me disparé yo solo Hola vecino, buenos días Hola, buenos días Soy de aquí, de la planta baja Y vengo a agradecerle por todo lo que han hecho en el edificio Ah, eh, ¿como qué hemos hecho? Uno de esos muchachos se puso a barrer todo el edificio Incluso destapó una coladera con la mano Y luego se llevó a los perros a pasear ¿De aquí? ¿De él? Sí, de aquí Yo le he visto que ha entrado aquí Ah, ¿y quién es? ¿Cómo es? Es un joven de pelo rubio Tiene otros colores Ah, creo que ya sé quién Oh, no, pues Qué bueno que me dice Yo le paso el agradecimiento No se preocupe No, por cierto, le traigo este regalito Y le agradezco mucho Porque llevó a mi esposa La semana pasada al hospital Ah, no, hombre Pues yo le paso el recado y el regalo Muchas gracias Muchas gracias a usted Que tenga buen día Con permiso Propio Ahí, ya comió, eh Esta mañana vino el vecino del 103 Y vino a darme las gracias Y me contó Que al parecer Pues has estado haciendo muchas cosas Buenas por el edificio Y por los demás vecinos Y Daniela me ha dicho Y creo que tiene razón Que debo reconocer Cuando hacen las cosas bien Y en esta ocasión Creo que amerita Felicitarte Por todo lo que hiciste Felicidades Jake, en verdad Hermanito Muchas gracias por haber hecho Todas estas cosas al edificio Y a los vecinos Nos ayudaste a quedar bien con ellos Eso es muy bueno Y creo que eso demuestra Que mereces Un lugar en que parió Es lo mismo que yo te he dicho Así que Oficialmente Bienvenido a que parió Ay, muchas gracias Roncito Pues claro que sí Mira Todas esas cosas No puedes vivir acá Ok Pero eres parte de que parió Luego platicamos No voy a vivir acá Pero mira Si todas esas cosas Que los vecinos dicen Que tú estás diciendo Fui yo Sí, sí, sí Claro que fui yo Las hice yo solito Con mis manitas Así muy grositas Yo las hice Pero no fue para mí Fue para todo ¿Qué pasó Fer? Este Lo Lo de los vecinos Lo hice yo exactamente Viene Fer también a felicitarme Muchas gracias Fer Nada más por favor Hay un malentendido Porque yo Hay un malentendido Y nos estás interrumpiendo aquí Tienes razón Tienes razón Estoy ahorita con Jake Déjame con esto con Jake Y hablamos Sí, porque es que la gente No seas envidioso No seas mequiche Por favor Por favor Me va a preparar la cámara Anda bien Sexy Sexy Fer, me va a preparar la cámara Anda el niño Caja Anda el niño Es que está chico Está chiquito Pero bueno Muchas gracias Y yo lo vuelvo a hacer Cuando sea Yo no tengo problema Muchas gracias Luego hablamos de lo de Vivir acá a mí No voy a dormirme un rato Voy a dormirme un rato A mi cuarto Voy a dormirme un rato A mi cuarto Porque tengo sueño Pero después si quieres Trapeo La vecindad Va Si te gustó este episodio Dale like Para que hagamos más Suscríbete si eres nuevo Síguenos en Instagram Todas las redes están aquí abajo Y ve al canal secundario Donde estamos subiendo vlogs diarios En nuestra cuarentena Adiós Síguenos en Instagram